¿Qué onda, patros? ¿Qué onda, morras? Este será un video más para el YouTube. DJ, qué sé yo, Mario Monjarrás. ¿Qué sé yo, DJ? Suscríbete a mi canal y no te pierdas toda la información referente a DJs, sonideros y eventos en todo Jalisco. DJ, qué sé yo, Mario Monjarrás. ¿Qué sé yo, DJ? ¿Qué onda, pues bienvenidos a mi canal, ya saben, yo soy Mario, el DJ, qué sé yo, directamente desde Guarnatos, México. Pues hoy en este video, los voy a ayudar nuevamente a otro evento. Hoy vamos a tocar unos 15 años, según pariente de mi compa Aldriana, nos contrató y vamos a ir nuevamente a empezar a otro servicio más, porque vendiendo Dios ya hemos tenido un poco de trabajo, ya fluido, pero ahora sí vamos a poner un equipo un poco más choncha, vamos a poner algo más grande, más chido, esperando que les lata. Y ahora sí, ahora me traje mi camarógrafo especial, me traje el de la camarita, me traje al Soria, le invité para que me acompañara junto con mi canal, entonces ahorita ya más asustado que mi canal se baje de bañar, la camioneta la tenemos cargada y lista, ya tenemos a las alturas arriba para lanzarnos al evento y para que todo se quiera hasta el final del video, cabrones, quédense y recuerden suscribirse a mi canal, ya saben, DJ, qué sé yo, 77, suscríbanse para que sigan viendo todo el contenido que estoy subiendo. Pues hoy este evento promete, porque está, como les comento, el sonido va a estar un poco más choncho, pues ya no más que baje mi canal, ya nosotros vamos a lanzar con mi camarógrafo estelar, el Soria, y mi canal de Juan, ahorita continuamos, cabrones, el video no se vayan, quédense hasta el final, cámara. Pues ya regresa el video, nosotros ya llegamos al lugar del evento, venimos bien tarde, nos dieron una ubicación equivocada y tuvimos que hacer un pinche rodeadero, entonces ya llegamos aquí a la terraza, se llama Terra Santa Terraza, aquí está para San Margarita, un municipio pegado a Guadalajara, ya llegamos, como les digo, nos dieron otra ubicación y ya, por lo bueno que ya llegamos, ya mi canal le fue a dar la vuelta para bajar las cosas del sonido, la verdad es una terraza súper chingona, tiene un chingo de jardín, machín cabrón, ahí al fondo está la terraza, se las muestro, es un jardín sotote, la verdad está bien chingón, está muy, muy perro, entonces vamos a ir caminando hacia adentro para, para ver dónde va a estar el cotorreo, cómo vamos a poner las cosas, cómo nos vamos a acomodar, porque como les comento, llegamos bien puto pinche tarde, pero bueno, lo bueno que ya estamos aquí, vamos a empezar a instalar, para allá en el encargado, hay una división, de sana distancia, para una, unos para salida, unos para entrada, aquí como pueden ver, hay una fuente, está súper chida la fuente, la fuente de los deseos, entonces ya, ya estamos aquí, gracias a Dios, que llegamos bien pinche tarde, pues ya nos vamos a acomodar, para que empiece la fiesta, pues aquí es el lugar, va a haber pista, una pista de madera, porque va a haber un baile regional mexicano, aquí está el tapanco, donde va a ser el evento, aquí es donde vamos a conectar, nos vamos a acomodar, hasta la pista, las mesas y todo, entonces, vamos a seguir en el video, así como pueden ver, ya está queda, aquí está el salón, está súper chido, aquí está el salón, y vamos a empezar a descargar las cosas, y ahí está mi compa el Soria, ya nada más nos acomodamos, y vamos a seguir en el video, ahorita les muestro cómo vamos a bajar, y cómo está el lado, porque vamos a hacerlo en putiza, cámara. Pues ya descargamos el sonido, ya tenemos, ya estamos montando rápidamente, porque está un poco tarde, pues ahora como pueden ver, montamos una cabina de madera, vamos a poner una pantalla de tela, pusimos un poco, un sonido un poco más choncho, pusimos cuatro bajos, dos de este lado y dos de aquel, con dos cajitas, y vamos a poder perimetrales largos, de un metro ochenta más o menos, ahí tenemos al Soria, con la periferia, y a mi canal Juan, ya nada más dando los últimos detalles, para empezar a instalar, todo lo que vamos a conectar el día de hoy. Vamos a esperar que luzca con madre, porque vamos a poner como cuatro perimetrales, también que andaba a ver otro, y vamos a poner cuatro perimetrales, vamos a acomodar la periferia, ahí está con el Soria, con lo que tocamos, y aquí está la cabina de madera, que también prende de los lados, tiene LED, y con la pista de madera. La verdad, esperamos que se vea súper chido, vamos a seguir conectando, y ya cuando esté todo bien, perfectamente acomodado, pues vamos a dar otro trucito, para que vean cómo quedó. Continuamos en el video, cabrón, no se vayan, aquí directamente desde la terraza, eventos, continuamos en el video, no se vayan, cabrón. Pues nosotros llegamos tarde a ese evento, la verdad ya no pude acabar de grabar en el casino, una toma así personal, porque perdí el microfonito con el que hablo, y la verdad ya no se oía, entonces pues ya no pude finalizar el video en el casino, así hablando verbalmente, pero tengo que finalizar aquí, entonces voy a estar pasando fragmentos del video, como fue sucediendo el evento en el casino, ahorita a continuación les voy a enseñar, cómo quedó el equipo de audio montado, la verdad a mí en lo personal se veía súper verga, se veía súper chingón, la neta, la cabina de madera lucía muy bien, la pantalla, las luces, bueno creo que hizo falta un poco más de lucecitas, para que hubieran más rayitos, pero el audio se oía muy bien, y la pantalla también lucía muy chido, entonces ahorita les voy a pasar unas imágenes, ya de cómo quedó ese día, ese día en el evento, y cómo quedó montado el audio, quédense conmigo hasta el final del video, cabrones, ven esas imágenes, que les mando cómo quedó mi equipo de audio ese día. La más alta vanguardia en audio e iluminación, te concentra aquí, para llevar a tus sentidos todo el poder de la música más impactante, la organización que prende la atmósfera, además del profesionalismo, tenemos visión, y en un solo concepto, la más alta vanguardia en diversión, organización JJC, que sea yo. Rock, 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 rock Organización DJ, DJ, DJ Tiene la magia, tiene el control, lo tiene todo Organización DJ, 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 DJ Yo, yo, nada, hasta ahora era tan impactante Pobre que nadie se va a testigo, por favor DJ, 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 DJ El más imponente DJ móvil del momento Llega, llega, llega Organización DJ, DJ, DJ DJ, DJ Pues como pudieron ver, la verdad A mi lo personal se me hace que se veía chido La cabina de madera, a mi me gusta más que la mía que tengo de pincel Esta cabina de madera, están muy de moda aquí en Guadalajara Las cabinas de madera, o un poco Otras más cerradas con Con biseles, llaman Vitax, tengo entendido que llaman Vitax Otras así como de cajón de muerto No sé, como sillones Pero forrada la cabina Está muy de moda aquí en Guadalajara Entonces yo me hice esa cabina de madera así, parece una cajita de jitomates Yo le puse el alrededor De por cierto, aquí la tengo a un lado mío Yo le puse el alrededor para que luciera un poquito más O sea, la luz Saliera más La verdad a mi lo personal se veía bien Pues pusimos cuatro bajos Y cuatro cajitas de mi lineal que tengo Y la verdad pues llenaba Llenaba bastante el audio del salón Porque el salón estaba amplio Déjenme acomodo mis lentes El casino estaba medio amplio Pero la verdad si lo hacía bien La gente pues se prestó mucho para bailar Ahorita les voy a pasar imágenes de cómo estuvo la fiesta Allá del baile del reventón Pero ya saben que no puedo poner las canciones normales Por el copyright Mi compa Emanuel Mi Emanuel González De aquí de Guadalajara Me mandó un video tutorial Para poder poner las canciones Pero ahorita es un pedote hacer eso Y mejor me quito de mamadas Y le pongo otras canciones De todos modos Muchas gracias a mi compa El Chiquis Así lo conocemos El Chiquis Que próximamente aquí vamos a tener en el canal Ya que pase todo este pedo De las fiestas navideñas Y porque ya andamos aquí al 100 Gracias a Dios andamos al 100 Me dio ese consejo Pero por la verdad Más adelante A lo mejor si me hago un saludo Para mi compa El Chiquis Entonces les muestro Fragmentos de cómo la gente Se divirtió bailando con la música De organización Que se yo Con lo que yo hago Cuando toco Disfruten esas imágenes Y sigan en el video cabrones Continuamos Y sigan en el video cabrones 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 Ese sábado, realmente, pues como les comento, no alcancé a grabar porque se me cayó el microfonito y ya no pude cerrar el video en el salón, en esa, estaba muy chido ese salón. Ya me había tocado tiempo atrás ahí yo con un compa que se llamaba Jorge, era paqueterio, me contrataba, ya me había tocado yo en ese salón, pero la verdad estaba súper chido. Mi compa Adriana se tuvo que ir antes y pues el papá de la quinceañera, la verdad, dio una sorpresa bien chida, se vistió de los, ¿sabe qué madres que cantaba una canción de quinceañera? La verdad estuvo muy chida esa sorpresa, es bandita que es muy de raíces, muy oldies, no sé cómo explicarles ese tipo de acciones que tienen ellos. Para mí la verdad se me hace súper chido, así como mi compa El Cipe también es ese tipo, mi compa El Bola, Mara y varia bandita que yo tuve la oportunidad de conocerlos ahí en el sonidero. Tienen una culturita así bien, bien, bien perra, la verdad. Pues el evento salió bien, llegó el mariachi, hubo una hora de mariachi, nosotros acabamos a las dos, el evento se acabó a las tres. Hubo una hora de mariachi, la verdad, mariachi se discutió, nosotros aprovechamos para empezar a desconectar, a desinstalar. Pues desgraciadamente no les pude, no les pude grabar todas esas acciones porque pues como les digo ya no, ya no tenía el microfonito y así de audio, audio sería medio, medio carraco, medio culero. Pero esperando que les haya gustado el video, les mando un saludo a toda la banda de aquí de Guanatos, les insisto y les digo, putos, conéctense, compartan mis videos, putos, hagan el paro. Para que Guanatos crezca más a nivel de mí, nada más que gracias es para todos. Yo quiero que toda la banda sonida de aquí de Guadalajara, espero algún día lleguen a salir mis videos. A mí va a ser un chingo de orgullo que toda la banda, Linkin, Panchoncho, Niña Rica, Hugo Bella salió, Papi Gonzo y infinidad de bandas que de aquí de Guanatos lleguen a salir aquí mis videos. Y compartan toda su experiencia y toda su experiencia que han tenido ellos en las directores de sonido, como mi compa Chiqui, mi compa Félix. O sea, un chingo de banda que yo conozco, gracias a Dios, espero algún día estén aquí en mi canal. Entonces, como les digo, así finalizó el evento, pum, pero aquí estamos dándole las gracias por estar aquí. También agradecerles que somos 400 suscriptores, 4, 4, son poquitos, pero bueno, poco a poco, poco a poco, vamos avanzando, esto va poco a poco. Entonces, pues ya, ya voy a irme despidiendo del video, como siempre, por lo que voy a invitar a que se suscriban a mi canal, suscríbanse a mi canal, ya saben, apretan la camina de notificaciones, déjenme su comentario, déjenme su like, también es importante. Déjenme su amor y su abrazo aquí conmigo, DJ que se yo, les mando un abrazo, cabrones, mándenme todo, todo su amor. Así es que ya saben, y nos vemos en un próximo video, cabrones, suscríbanse, like y comenten. Nos vemos en un próximo video, ya saben, yo soy Mario DJ que se yo, directamente desde Guanatos, México. Pues nos vemos en el próximo, cabrones, cámara, ella. DJ que se yo, Mario Monjarrás. Que se yo, DJ.